Para cualquier papá es muy complicado enfrentar la enfermedad de un hijo, más aún si se está trabajando. El Código Laboral es claro, establece mecanismos para enfrentar estos casos, sin embargo, para algunas organizaciones el texto debería ser revisado para facilitar la tutela de los menores. Y queremos ahondar en este tema y para eso recibimos a la directora de la Fundación Sagrada Familia, Mónica Gana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, es un tema muy complejo. Estuve leyendo algunos artículos, uno que salía en un periódico de circulación nacional que se llamaba Madre sin Licencia. Y el drama que significa cuando te diagnostican a un hijo con una enfermedad grave, no solamente por los costos que significa, sino por la imposibilidad de acompañarlo de acuerdo a la normativa vigente. Mire, nosotros llevamos 15 años acompañando a las mamás. Tenemos una casa acogida en que llegan las mamás de provincia y viven en nuestra casa todo el periodo que dura el tratamiento. Y hemos podido experimentar y vivir y ser testigos de lo doloroso del proceso y de lo fundamental que es que el niño esté acompañado de la madre o del padre, en caso de que el padre sea la persona que lo puede cuidar. Ahora, en relación y para ser rigurosos, el Código del Trabajo establece que en el primer año la madre tiene derecho a permiso, o el padre en este caso, que lo cuide. Sí, hasta el primer año no hay problema. Y también un subsidio para atender al hijo en el hogar. Pero eso se cumple absolutamente. Sí, hasta el año se cumple, pero después del año ya no. Ya, pero el problema es, de acuerdo a lo que estuve leyendo también, insisto, es que las licencias que entregan las ISAPRES para los trabajadores, a lo mejor entrega una, dos, pero más adelante no continúa. Nosotros hemos tenido la experiencia que hay algunas madres que, bueno, después del año pueden presentar algunas licencias de psiquiatra, pero a la larga siempre se las rechazan. Son muy pocas las que les aceptan. Entonces las madres se ven expuestas a una situación muy límite, que es el hijo enfermo tener que dejar de trabajar o simplemente no poder cuidarlo, cuando la mayoría de la gente prefiere, obviamente, cuidar a los niños. No, es que no solamente que prefiera, sino que de acuerdo a lo que dicen los propios médicos, el acompañamiento es fundamental para la mejoría, ¿no? Es fundamental porque el cáncer, en el fondo la parte emotiva, es muy importante para la recuperación. En un adulto, imagínate en un niño, que el niño lo que más le importa en un minuto es estar con su madre y no sentir dolor. Entonces, lo que dura el tratamiento contra el cáncer, que hay quimioterapia, todo lo que pasa después de una quimioterapia, esto no es un tratamiento que uno se toma un remedio, se va para la casa y listo. Acá hay consecuencias después del asquimio, todos los niños reaccionan de manera distinta. Nosotros nos hemos preocupado estos 15 años de ayudar a las mamás y de educarlas, aquellos son fundamentales en la recuperación de sus hijos. O sea, no son solo los médicos los responsables, sino que el cuidado de la mamá que le den el hogar es, pero, muy importante. Todo lo que es la alimentación, el higiene, el educar al niño de la importancia que él se cuide del autocuidado. Entonces, para nosotros nos parece fundamental que salga esta ley, ya que es un derecho, tanto del niño, estar con su madre en un minuto tan importante como de la madre, poder cuidar a tu hijo, que me parece algo básico. Ahora, en relación a lo que se dice, por ejemplo, por parte de la asociación de ISAPRE, es que efectivamente, por ley, ellos tienen que otorgar las licencias al trabajador y no está contemplado el hijo familiar. Claro, eso es lo que dicen, que el enfermo es el niño, no la mamá. Por lo tanto, se necesita y es necesaria una legislación especial. Exacto. ¿Qué contempla esta que propone, según lo que conversábamos antes de la entrevista, Carla Rubilar, fue la autora del proyecto, ¿no? Carla Rubilar es la que está empujando y lo que yo tengo entendido es que este proyecto de ley dan seis meses para el padre o la madre que lo quiera cuidar y el periodo se puede tomar parcelado, en el fondo, no los seis meses seguidos. El tratamiento del cáncer es más largo que seis meses, pero por lo menos por ahí se puede partir y ya es un gran avance. Ahora, de todas maneras, hace falta no solamente el que se otorgue el permiso, sino también la licencia, porque se requieren los recursos. Yo leía, y a lo mejor tú tienes más ejemplos de casos de gente que se quedó en la calle porque tiene no solamente tratamiento, sino operaciones que cuestan más de 40 millones de pesos y de ahí para arriba. Es una enfermedad que es carísima, o sea, es carísimo. Es imposible para una familia poder costear esa enfermedad. Nosotros en la Fundación acogemos a niños que la recuperación, en el fondo de la enfermedad misma, está en el GES, entonces ellos no tienen que cubrir esos gastos. Pero sí son familias de provincia que tienen que trasladarse a Santiago, entonces ellos no tienen plata para arrendar un departamento y nosotros los acogemos. Pero no hay una desvinculación de la familia, que es la mitad de la familia en el lugar de origen, la mamá con el niño acá, entonces ya dejar de trabajar. Y muchas veces las mujeres son el sostén de la familia, en el fondo, entonces deja de trabajar. Bueno, es un tema que pasa a ser un drama en todos sus sentidos, no es solo la enfermedad del niño. Claro, es una licencia social lo que se plantea, ¿no? Sí, sí. ¿Y para qué casos específicamente? O sea, como para salvaguardar el que alguien pueda votar en contra porque se puede aprovechar de alguna u otra forma. Yo estoy diciendo que es para las madres o padres que tengan niños diagnosticados de cáncer. Ya, solamente de cáncer. Eso es lo que yo tengo entendido. Sé que hay también algunas enfermedades, porque existen también enfermedades que son fondos para toda la vida, que son crónicas, y eso ya es más difícil. Pero tengo entendido que este proyecto de ley es para niños con cáncer. Ahora, en cuanto a la verdad que vive la familia dentro del cuidado de un niño con cáncer y la necesidad de que uno de los padres, por lo menos, esté presente con ellos a todo momento, ¿cómo podría de alguna manera congeniarse con un proyecto de ley que cubre solamente seis meses? Muchas veces esto es más de seis meses. Mucho más de seis meses, sí. Y yo diría que me arriesgo que el 80% de los casos... Es más largo. Pero yo tengo entendido también, hay periodos de la enfermedad que son más importantes que otros. Hay periodos que son más críticos. Yo tengo entendido que no se va a dar los seis meses de corrido, sino que uno va a poder ir tomando el tiempo que sumado van a ser los seis meses. Y en cuanto a la sociabilización de este drama efectivo que vive la familia, ¿cómo les ha ido con no solamente los diputados, que son los que elaboran las leyes, sino que a nivel social? Porque me parece que ha habido otras situaciones de enfermedades también que han sido mucho más cubiertas y mucho más tratadas que esta que ustedes están presentando. Claro. Mira, yo, en realidad, nosotros trabajamos en una casa acogida de niños oncológicos. Yo no estoy, no soy parte de la asociación que convocó la marcha. Nosotros estamos apoyando porque llevo 15 años acompañando mamás que viven en esta realidad. Todo el trabajo que se ha hecho con diputados y todo, yo no estoy, no he trabajado en eso. Nosotros, en el fondo, yo puedo, soy testigo y puedo ver testimonio de la necesidad que es que la mamá tenga la licencia. Puedo inferir entonces que es un trabajo que está creciendo y que necesita el apoyo ahora. Y tengo entendido que hay algunos grupos, hoy día la marcha lo convocó un grupo de mamás de la católica, mamá de niños oncológicos, que se llama Luchadora. Hay otro grupo que se llama Sin Licencias para Cuidar. Son de muchas mamás que vivieron esta realidad y que la están viviendo actualmente o hace un tiempo, que están ayudando a que esto salga. Claro, lo tuyo no está directamente con la elaboración de la ley, ¿cierto? No, no. Pero de todas maneras me imagino que han aportado con los casos y la experiencia. Y tengo certeza de que es así, que se necesita y llevo 15 años viviéndolo, palpándolo, lo importante que es para el niño tener a la mamá al lado. O sea, a los niños les duele, a los niños tienen dolor, a los niños tienen fiebre, a los niños vomitan. O sea, ¿quién más que una madre o un padre puede acompañarlo mejor? Y más allá de lo físico también, lo psicológico. Lo psicológico y además que es bien triste porque la enfermedad en el fondo también tiene un riesgo vital. Entonces, ¿cómo tú no le das permiso a una madre para que pueda acompañar a su hijo y estar tranquila? Porque sin duda que las madres lo acompañan igual. Pero por lo menos sacar de la cabeza todo el tema económico sería una maravilla. Mónica Gana, directora de la Fundación Sagrada Familia. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti.